Destaquemos que la señora se encuentra aparentemente en un estado, vamos a llamar de shock, pues habría estado detenida varias horas en un vehículo que indudablemente estaba siendo circulado en la localidad vecina del Zaguadero. Esto quiere decir que tenemos que establecer en comparación con los pares peruanos, quienes habrían sido quienes han dado la información para este intento de secuestro, este intento de extorsión. Y obviamente que allí tendremos ya que recabar esa información a nuestro país. Desde el punto de vista operativo, las personas que han actuado de manera material en esta actividad ya han sido identificadas por la policía peruana y se encuentran ya a buen recaudo. ¿Quiénes son los otros? ¿Es cierto que no es el comandante? Bueno, eso es lo que hacen, eso es lo que expresan, ¿no es cierto? Que habría un mayor que habría sido el comandante de esa comisaría que está precisamente con asiento en el Zaguadero, lo cual tendría que ser esclarecido en las siguientes horas por la policía peruana. Lo que sí queda claro es que el proceso se está llevando a cabo por cohecho y que involucra a un ciudadano social segunda que es miembro de esa policía. ¿Esto sería en Puno? ¿Se estaría llevando esta...? Sí, el asiento judicial más cercano al Zaguadero es precisamente el de Puno, donde se ha trasladado el caso en sí mismo y que desde luego ha motivado las actividades de investigación. Insisto, la policía peruana ha brindado toda la cooperación a partir de la información que ha recibido por parte del DASI en Zaguadero y de manera inmediata han procedido a su aprehensión. Gracias. 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 Gracias.